El pueblo exige, cierre el Congreso, 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 el pueblo exige, para hacer respetar los derechos de los votos de todos los peruanos que hemos elegido, el presidente Pedro Castillo. Y nuestra lucha, nuestro respaldo es acá en la calle. Estaremos en pie de lucha hasta que los aviares, los oportunistas, le dejen trabajar a nuestro presidente Pedro Castillo. Nosotros estamos decididos a tomar cualquier tipo de acción, el respaldo de la gobernabilidad. Por lo tanto, si es necesario, tendremos que tomar el conflicto.